Venimos del liceo pre-universitario en matemática a dejar estos tres quitarios concentrados para alimento para los perros y de la familia Abad Morán que han rescatado a todas estas cantidades de perros y gracias a ellos los perros están aquí sanos y contentos por tener un hogar y no sé si ellos tienen unas palabras para decir. Buenos días, en primer lugar agradecer al colegio esta donación de alimento gracias a la dirección del colegio por hacer conciencia sobre lo que es el tema de bienestar animal este es nuestro proyecto, es doña Miriam la de la vocación, la de sentimiento agradecemos, tenemos ya alimento para unos días acá para nuestros rescatados tenemos un promedio de otros perros que están en este momento rehabilitados ya para entregarse en adopción esperamos que a través de este medio y a través de esta proporción que hace el colegio pues lograr encontrar un hogar para algunos y también hacerle conciencia a la población lo que es el tema del bienestar animal y el no maltrato animal y el no maltrato animal a los perros porque todos esos perros son más que todo abandonados por personas irresponsables en la calle y nuevamente tuvieron la oportunidad de conocernos, conocernos a nuestra familia y nosotros aquí los hemos rescatado, rehabilitado nuestro tema principal es la castración porque sabemos de que evitando la castración, teniendo la castración evitamos la sobrepoblación del perro callejero y la parte del perro callejero